Ha llegado el día que tanto esperabas La fecha bendita que no olvidarás Hoy cumples quince años, dulce muñequita Tus sueños dorados ya son realidad Antes eras niña, mi niña chiquita Hoy ya señorita de la sociedad No hay nada en el mundo, cosa más bonita Que ver tu carita de felicidad Y recuerda siempre estos quince años Que a tu vida nunca jamás volverán Y recuerda siempre que todos gozamos Cuando tu bailaste al compás de este balz Eres una reina, eres una diosa Eres tan hermosa, tan angelical Y al cielo pedimos tan solo una cosa Que seas muy dichosa, una eternidad Y nosotros lo sentís Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias.